7 house hit reales captados en cámara House hit es una de las criaturas más populares actualmente, tiene unas patas de gran altura y son muy peludas como una araña gigante, pero lo que lo hace más extraño es que en la cabeza tiene una pequeña casita. Pero déjame decirte que esto no significa que esta criatura no sea peligrosa, pues debajo de esa cabeza de forma tan inocente tiene una boca con lo que devora su comida, así que creo que no soy el único que jamás quisiera toparse con este ser. En internet existen historias muy extrañas en donde este personaje es avistado, pero gracias a la tecnología que hoy tenemos muchos han sido grabados, es por eso que hoy te voy a mostrar los vídeos e historias más reales, hoy veremos 9 house hit captados en cámara y vistos en la vida real. Número 9. El siguiente vídeo sería grabado en un pueblo alejado de una ciudad en Tailandia, pues según personas que vieron el vídeo aseguran que ellos viven cerca de dicho lugar y han logrado ver este avistamiento. En el vídeo podemos ver como en los montes está una casa solitaria, pero lo extraño es que esta casa bota unos rayos de luz hacia todos lados y no solo eso, sino que también causa un ruido muy extraño por lo que muchos lo relacionan al sonido que hace el personaje de House Hit. El vídeo solo tiene 10 segundos por lo que no hay mucho que mostrar, pero sin duda la historia es muy perturbadora, dime si piensas que se trata de este personaje y la captación es real. Número 8. Vecinos de la localidad de Junín en Guatemala aseguraron de que en las noches empezaron a escuchar ruidos muy extraños, no sabían que lo provocaba, pero se encontraban muy incómodos. Hasta que un joven cansado de todos estos ruidos salió a ver qué era, lo que encontró es sin duda algo muy terrorífico y escalofriante. Si quieres pruebas mira este vídeo, a juzgar por la forma de sus patas y la cabeza de casa que éste posee podríamos decir que se trata de una araña gigante, pero obviamente los fans del personaje de House Hit no se quedaron quietos y aseguraron que se trataría de éste, pues House ataca de la misma forma que la criatura del vídeo. Dime acaso se trató de una mutación de araña o acaso es nada más y nada menos que House Hit, el hermano de Siren Hit. Número 7. Un joven que se encontraba acampando en medio del desierto estaba realizando una cena romántica junto a su pareja, todo estaba marchando bien hasta que de la nada empiezan a escuchar pasos extraños los cuales provenían de afuera, los sonidos eran como si un árbol se estuviese tambaleando, nadie quería salir por temor. Hasta que el tipo sacó su celular y empezó a grabar, es así como ve una criatura yéndose a lo lejos, al parecer éste había pasado por encima de él, pero no se dio cuenta de la pareja. El vídeo ha recorrido todo internet tomando miles de comentarios y reacciones al respecto, hasta el día de hoy ha quedado la pregunta que si el tipo se encontraba diciendo la verdad o solo estaba mintiendo. Número 6. El monte de Whitney es la cima más elevada de los Estados Unidos, en este lugar han pasado cosas raras y muy perturbadoras, por ejemplo, en el año 2014 un tipo contó que cuando se encontraba escalando la montaña, empezó a sentir un cansancio tremendo, es así como decidió descansar un poco. En ese momento a lo lejos logra ver como algo con forma extraña pasa frente de sus ojos, al no poder verlo bien decide sacar su cámara y tomarle una foto para así poder enseñárselos a sus amigos. Al bajarse da con la sorpresa de que la foto es más extraña de lo que pensaba, pues como vemos es muy esquelético y no solo eso sino que este bota humo de la cabeza, muchos creían que se trataba de Siren Heat, pero la realidad es que se trata de House Heat ya que este tiene una chimenea en su cabeza, esta criatura también fue creada por Trevor Henderson, por lo que se cree que este sería un experto, el cual crearía estas criaturas para ponerlos en la vida real, ¿será acaso esto cierto? Número 5. Aunque no se sabe de dónde proviene el siguiente video sin duda es demasiado raro y extraño, en este se puede ver al personaje de House Heat el que tiene unas grandes patas y su popular cabeza de casa, este se encontraba caminando, aunque la calidad de la foto es muy mala y tiene efectos raros. Muchas personas creen que puede ser real e incluso dicen que fue grabado en una calle de Londres. ¿De dónde sacan esto? La verdad es que nadie lo sabe. Algo raro de este video es que si nos fijamos bien, a este lo acompañan otros más, así que si ver y grabar a uno es difícil, imagínate la suerte que tuvo el joven que lo grabó. Número 4. César Saúl López Rivera es un señor de una avanzada edad quien hace blog en su canal de YouTube, pues en uno de estos César estaba grabando con su cámara en un monte y comentando de la zona, cuando de pronto éste logra ver algo que se le acercaba rápidamente, con la desesperación soltó su cámara, la que cayó en una buena posición y pudo enfocar el suceso. En estos cuatro segundos de grabación vemos cómo éste coge su celular para tratar de pedir ayuda. Creo que todos estamos de acuerdo con que todas esas captaciones se parecen mucho y las historias no son muy convincente, de todas formas logran causarnos miedo. Número 3. Las cámaras de seguridad de un vecindario de la localidad de Cajamarca, ubicado cerca Nueva York, lograron captar el preciso momento en el que una criatura con largas patas y un cuerpo muy parecido al de una araña, pero que en la cabeza posee una mini casita. El vigilante quien revisó la grabación decidió subir el video a internet para ver la reacción de las personas. De acuerdo al diario Forbes el 80% de las personas aseguraban que se trataba del mítico personaje de House Heat y el 20% decían que se trataba de otra criatura o tenían otra opinión al respecto. ¿Y tú a qué por ciento perteneces? ¿Al 20% de las personas que aseguran que se trata de algo falso o del 80% de las personas que piensan? ¿Que se trata de House Heat? Dime tu opinión en los comentarios. Número 2. Como ya sabemos House Heat son una de las criaturas más grandes que hemos visto, por eso que las personas le tienen tanto terror y miedo, pues un joven logró grabar a uno de un inmenso tamaño, tan grande que podríamos decir que una montaña es muy pequeña a su lado. Por eso es que las personas dudan que sea real. Es así como unos expertos en la edición decidieron analizarlo y ver si podría ser falso, y efectivamente así fue. Este video es falso, pero tenía que estar en el top debido a la gran cantidad de personas que creyeron en esto. Número 1. A altas horas de la noche se empezaron a escuchar ruidos extraños fuera de una casa. Es así como un joven decidió a salir a ver de qué se trataba. Como éste era amante de las cosas extrañas y obviamente de terror éste no dudó en llevar su cámara para grabar lo que fuese a ocurrir. Es así como al abrir su puerta logra ver al personaje de Siren Heat. Pero enfrente de éste se encuentra el mítico personaje de House Heat. Es ahí donde podemos notar la gran diferencia de estatura entre ambos personajes. Comenta cuál de estos vídeos te parecieron los más reales y extraños. Y si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!